Un balde comienza a contener 15 libras de arena. El cucharón se debe elevar a la cima de un edificio de 25 pies con una cuerda de peso insignificante. Sin embargo, el balde tiene un agujero y gotea 0.1 libras de arena cada pie que se levanta. Encuentra el trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio. Este es nuestro cubo aquí, comienza a pesar 25 libras pero está goteando arena del fondo a medida que se levanta, por lo que el peso cambiará, y la fuerza requerida para levantar el balde cambiará. Y también estamos ignorando el peso de la cuerda aquí porque nos dicen que la cuerda tiene un peso insignificante. Entonces, la fuerza que tomará levantar este cubo va a cambiar. La fuerza, f de x, será igual al peso inicial de 15 libras, luego menos la pérdida de 0.1 libras por metro, que sería 0.1 veces x, donde x es la distancia en metros. Y ahora, antes de encontrar el trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio, veamos el gráfico de esta función en el plano de coordenadas. Está graficado aquí en azul. Observe que el eje horizontal sería la distancia en pies, el eje vertical sería la fuerza en libras. Y dado que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, si encontramos el área debajo de la función por encima del eje horizontal, sobre este intervalo cerrado, sería la cantidad de trabajo para levantar el cucharón a la parte superior del edificio. Ahora, observe por la forma, podríamos usar la fórmula del área para un trapecio, pero usemos una integral definida en su lugar. Donde el trabajo es igual a la integral definida de la gran f de x, nuestra función de fuerza, de a a ser, donde en nuestro caso, a y b serían de 0 a 25 pies. Entonces, el trabajo será igual a la integral de 15 menos 0.1 x. De 0 a 25. Así que ahora encontraremos la función antiderivada, tendríamos 15x menos 0.1 veces x cuadrado dividido por 2. Evaluamos esto en 25, y luego en 0, y encontramos la diferencia. Avancemos y limpiemos esto. 0.1 dividido por 2, o veces la mitad, sería 0.05. Entonces tenemos 15x menos 0.05x al cuadrado. 0.05x cuadrado. Y cuando x es 25, tenemos 15 veces 25 menos 0.05 veces 25 al cuadrado. Y observe que cuando x es 0, ambos son 0. Así que ahora sacaremos la calculadora. Tendríamos 15 veces 25. Menos 0,05 veces 25 al cuadrado. Esto nos da 343.75 libras-pie. ¿Qué es la cantidad de trabajo requerido para levantar el cucharón a la parte superior del edificio? Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.